Música Ya, ya, se está poniendo de moda a decir que suena como la vieja escuela, pero ya en Venezuela, sabemos que la partieron de cora, los de los noventa ya contieron solos y no afuera, le toque latinamente a demostrar cómo se hace ahora, no quiero tener polémica entre los dos colos, solo que me interpreta y a rodar en la mesa con este todo, se hace mi manera mera, se coce a mi modo, si no te gusta, vuela, amigo, esto es solo el camino pa' loco, todo, esto lo ha hecho, a la voz de este, que yo creo que es la mayor patrocinante este evento, ya policía amanezca el samba en el viejo crimen, en un pacífico parcejo, lo visto en una caña y mi nación, y de ayer, y pudieron entrar en comunicación, y de perencia de inteligencia, solo beneficio, un ponderado, un poco, un intelecto armado, jamás será pisoteado, ya. ¡Uuuu! 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 ¡Vamos!